de la noche, SF, las consultas, hablamos sobre las consultas comunitarias, las consultas de buena fe, y este debate sobre la reglamentación de estos métodos para conocer la opinión de los pobladores. Hay un tema muy polémico, por ejemplo, en estos momentos, con el pueblo Xinca, y con la polémica con la mina San Rafael. Decían, no hay necesidad de hacer una consulta comunitaria porque no estaba, no existía el pueblo Xinca, dijo un sector interesado. Apareció otro sector y dijo, no, aquí estamos. Hay que realizar la consulta. Se fueron a la vía legal y en eso nos encontramos en estos momentos. ¿Cómo evitar esos desencuentros como lo que sucede con la mina San Rafael? ¿Qué pasa? Esa es otra de las razones que motivan colocar estas reglas o la necesidad de reglas, de manera que el funcionario que tiene que tomar una decisión administrativa pero que afecta a las comunidades sepa qué comunidades viven ahí, cuál es el área de influencia de un determinado proyecto, qué idiomas, qué culturas, qué aspectos socioculturales. ¿Quién debería determinar quiénes son los afectados de un proyecto, por ejemplo? En la guía operativa nosotros planteamos que esto toca al órgano que toma la decisión. Pero se espera también contar con un órgano asesor que pueda dotar de información suficiente sobre aspectos socioculturales, sobre territorialidad de los pueblos, sobre la representatividad de los pueblos en cada lugar. Ese es todavía un proceso y es a eso que orienta la guía operativa. ¿Cuántos momentos las autoridades carecen de ese tipo de asesoramiento o han carecido de ese tipo de elementos para determinar si hay o no una comunidad afectada, aledaña a un proyecto? Han habido limitaciones, sin embargo hay esfuerzos que van encaminando a superar ese tipo de situaciones como el citado, para que el Estado esté con toda la información necesaria sobre el área de trabajo, el área de influencia, por ejemplo, de manera que no se cometan errores de esta naturaleza porque finalmente es el Estado, el gobierno responsable de llevar a cabo las consultas. Licenciado Sacalchot, el convenio 169 habla que las consultas se deben realizar a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y al igual que como ocurría por ejemplo en el debate de las reformas constitucionales, una pregunta que siempre surge es, bueno, cuáles son las instituciones representativas o mejor dicho, quién las va a definir, es un asunto de autodeterminación de cada pueblo, de cada comunidad, va a existir alguna especie de registro, cómo se va a manejar el punto específico de quién participa en la consulta, ya que delimité mi área de influencia o mi área de incidencia, quién va a ser el actor que va a tener un asiento en ese proceso de consulta. Sí, hay un principio, que la consulta se debe llevar a cabo a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y esa parte lo definen los propios pueblos, lo único es que el gobierno necesita esa certeza de legitimidad y eso no es difícil determinar en terreno porque las autoridades constantemente eligen a sus representantes, algunos tardan un año, otros dos años en los cargos y en muy raras ocasiones hay cargos vitalicios en algunas comunidades, entonces eso es una tarea específica que los pueblos hacen saber al Estado en su oportunidad y el Estado toma nota y por eso nosotros hablamos de la acreditación, porque la acreditación significa que también las comunidades sepan con quién están hablando, si es una autoridad, es un ministro, un viceministro, un técnico, entonces tiene que presentarse con la documentación necesaria, igual es con la comunidad, hay que saber si se refiere a un alcalde comunitario, a un alcalde indígena, a otro líder reconocido que es de esa comunidad, reconocido por los pueblos para abordar intereses comunitarios. Y cómo evitar, por ejemplo, caso paradigmático, el de las recientes consultas de la empresa Oshek y el señor Bernardo Cal, pues una persona que se abroga la representación de las comunidades a pesar de que él no reside en el área, a pesar de que tenía años de no tener residencia permanente, cómo evitar que yo, institución encargada de llevar a cabo la consulta, convoco, siento a las instituciones, o a las instituciones representativas de los diferentes pueblos y diferentes comunidades, cómo evitar que cuando el proceso ya va encaminado me aparezcan otros actores diciendo, yo también quiero un asiento en la mesa. Eso es poco probable en un caso concreto, por ahora lo que hay es un derecho de petición de los ciudadanos y son las cortes los que han reconocido a estas personas, pero ya dentro de la comunidad, pues nosotros esperamos que sean las comunidades los que legitimen y los que también depositen un nivel de responsabilidad en estas instituciones representativas, en estos líderes, en esos procesos. Es un principio que las personas que participan en estos procesos sean de esa región, ese es el sentido de este proceso consultivo. Todo aquel que vive fuera o es un, es extraño, digamos, a la comunidad, tendrá otro rol, si quieren, pero no es el actor de consulta, no es con esas personas con quien el Estado o el gobierno tiene que dialogar para decidir sobre intereses de esas comunidades, tiene que ser de una forma directa. El convenio 169 no es solo sobre consultas, yo creo que ahí hay una, no sé por qué se ha minimizado el convenio solo a consultas, pero tiene otros temas como educación, otorgamiento de medios de comunicación a pueblos indígenas, trabajo entre diferentes lugares, no distingue entre quién es tribal y quién es indígena, eso sí es una confusión ahí en el convenio, pero estos reglamentos que ustedes están proponiendo, ¿es solo para consultas o incluye, por ejemplo, cárcel para indígenas, derecho constitucionario, incluye también medios de comunicación, sistemas educativos, sistemas de salud, sistemas cooperativos, todo lo que abarca el convenio 169, que ojo, no es solo de consultas, ese es el tema tal vez más conocido del 169, pero es uno de una serie de temas. ¿Qué otras propuestas hay en estas reglamentaciones? Sí, es importante tener presente que no se trata de una reglamentación o una ley específica que desarrolle el convenio 169, por esa misma naturaleza como menciona Estuardo, multitemático, 8 ejes fundamentales que tiene y es uno de ellos, la participación y la consulta, que son dos instituciones también distintas y por eso mismo un reglamento no podría, o una ley específica no podría desarrollar en un solo instrumento ese conjunto temático, porque el asunto laboral, por ejemplo, podrá entrar en el código de trabajo, podrá entrar en otros mecanismos de vigilancia, de aseguramiento de los derechos laborales, igual el derecho consuetudinario que se prevé en el artículo 8 del convenio podría ser otra materia distinta y tal vez esa es la razón de promover una ley específica que aborde la jurisdicción indígena para que ahí se desarrolle esa parte, es decir que no podría haber uno que desarrolle todas esas partes que ya hemos escuchado aquí ¿verdad? Si esta no va a ser una reglamentación formal, pero sí digamos una guía metodológica de cómo realizar este tipo de consultas, ¿qué nos hace pensar que todas las comunidades u organizaciones que apoyan a las comunidades van a aceptar esta guía que el ministerio está proponiendo? Sí, hay que tener presente que en los actuales momentos y a partir de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 26 de mayo por el caso de Oshek y Oshek 2 en Las Verapaces, la Corte emite una sentencia que ellos denominan estructural e incluyen unas pautas de consulta con los pueblos indígenas y añaden que esto rige en tanto no hay una una legislación. Entonces tenemos ese ese instrumento de la sentencia que es observado para lo que compete al Ministerio de Energía y Minas en cuanto a recursos naturales, uso o aprovechamiento. Entonces la guía lo que hace es contribuir, es ilustrar los mecanismos para que se lleve a cabo de mejor manera la consulta. En esos casos que la Corte determina un procedimiento, la guía se utiliza de forma complementaria, pero hay otras sentencias donde no se señala ningún paso, por ejemplo las que se vienen cumpliendo en Nevaj por la Vega 1, la Vega 2 por proyectos hidroeléctricos y un proyecto de transmisión eléctrica en el área de San Juan Cotzal, estas sentencias no establecen un procedimiento específico. En la práctica desde el año pasado se vino construyendo una guía metodológica y parte de esa experiencia es la que se recoge en este instrumento de la guía operativa. ¿Qué pasa con las consultas que ya se realizan? No va a pasar nada ahí, esas se toman, son vinculantes o no? Las consultas hechas por los propios pueblos. Así es. Sí, es cierto, ha habido una preocupación en ese lado y es también oportuno tener presente que las reglas de la consulta de esta naturaleza prevista en el convenio 169 es que el gobierno por una decisión administrativa que debe tomar susceptible de afectar, consulta a las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las comunidades por sí mismas no podrían hacer consulta porque le falta ese requisito o las empresas por sí mismo no podrían también hacer consultas porque sí existen experiencias por parte de las comunidades y por parte de las empresas, pero no cumple con el requisito previsto en el convenio 169 que es un deber del Estado consultar con ellos. Eso no quiere decir que esas realidades queden por un lado, yo creo que merece toda la atención de Estado a efecto de examinar las circunstancias alrededor de cada uno de los proyectos. Nosotros hicimos un recuento hasta diciembre del 2015 y encontramos 87 consultas motivadas por los propios pueblos. Ahí vale examinar cómo lo hicieron, por supuesto que no lo hizo el gobierno, ahí le falta el criterio establecido en el convenio 169, pero son conflictividades, son realidades y vale examinar cómo quedaron esos proyectos porque quizá muchos de ellos, 58 de los que nosotros examinamos se referían a minería. Puede ser que en aquel tiempo existan esas licencias, pero pudieron haber sido renunciadas o caducaron las licencias, sin embargo persisten los conflictos, por eso merece una atención. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta es SF Las Consultas. Regresamos luego de la pausa.